Qué bonito lugar y qué bonito conocer nuestro país, ¿verdad? Y si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es contestar la siguiente pregunta. ¿En cuál provincia puedes encontrar las ruinas que aún se mantienen en pie después del terremoto de 1910? Y además visitar maravillosas zonas protegidas como el Parque Nacional Volcán Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo. Ya lo saben, no se pierda la oportunidad de participar.